El mensaje de Ma es tan natural, puro, auténtico y diáfano, que sólo los corazones más despiertos y sinceros, así como las mentes más lúcidas y abiertas, pueden recibirlo, comprenderlo y aplicarlo. La dualidad es dolor por su misma naturaleza. El mundo es tristeza. Esto es el sentido de separación en sí mismo. Sufrimiento. Todo dolor se debe al hecho de que se ve multiplicidad donde sólo hay uno. Mientras haya identificación con el cuerpo y la mente, debe haber dolor, aflicción y angustia. Es inútil buscar la felicidad en lo que es del mundo. Descubre dónde está tu hogar verdadero. Este mundo es como una posada de viajeros. Uno llega y luego se va. Hay innumerables caminos y, sin embargo, no hay ningún camino a lo supremo. Si lo hubiera, eso significaría que el descubrimiento de lo real depende de los esfuerzos del individuo. Lo supremo no sería lo supremo si estuviera sometido a algo. Él y él sólo está en todos los tiempos. Quitar el velo que obstruye la visión de la realidad es todo lo que el hombre puede hacer y todo lo que tiene que hacer. Hay solamente uno y no hay nada fuera de él. Él es. Él es y él no es. Y ni él es ni él no es. Él es con forma. Todas las formas son su forma. Todos los nombres son. Su nombre, él es sin forma. Y él está más allá de la forma y la no forma. Aparece al hombre como un dios personal para traerle a la realidad, que es el sí del hombre. El hielo y el agua parecen diferentes, pero realmente son lo mismo. El dios personal es como el hielo y el impersonal inmutable, no manifestado como el agua. Entras en contacto con una de sus formas divinas y un día descubres que no es sino lo aformal. Y entonces conoces que él es con forma, sin forma y más allá de las dos. Comprender el uno es el deber supremo de todo ser humano. Todos los demás deberes están en ese único deber o son imaginarios. El momento que ha pasado no vuelve. Se debe utilizar bien el tiempo. Solo cuando se emplean el intento por saber, ¿quién soy yo? Se ha empleado bien. Tú mismo eres el atma auto-evidente. Buscar y encontrar está íntegramente en ti. En la riqueza y en la propiedad no hay ciertamente paz. ¿Qué da entonces la paz? Mi naturaleza verdadera es paz, conocimiento, conciencia divina. A menos que esto se comprenda, y hasta que se comprenda, ¿cómo puede haber paz? Para encontrar tu sí, debes revelarte a ti mismo. ¡Qué hermoso! Si uno se detiene en lo que se puede conseguir, siguiendo una sola vía, el objetivo de la vida humana no se alcanzará. Lo que se requiere es una comprensión que desarraigue el conflicto y las divergencias de opinión, que sea completa y esté libre de antagonismo intrínseco. Si no es así, la experiencia interior será parcial e incompleta. En la verdadera comprensión no puede existir ninguna disputa con nadie. Se está plenamente iluminado en cuanto a todos los credos, religiones, doctrinas y sectas, y se ven todos los caminos como igualmente buenos. Esta es la comprensión absoluta y perfecta. Mientras haya disensión, no se puede hablar de realización. Se dice que aunque se extraiga el todo del todo, el todo sigue siendo el todo. No puede haber adición ni sustracción. La totalidad del todo permanece intacta. Sea cual sea la vía que pueda seguir, representará un aspecto particular del todo. Cada método tiene sus propios mantras, sus ideas y estados propios, sus creencias y sus prescripciones. ¿Para qué? Para comprenderle. Para comprender tu propio sí. Extractos de enseñanzas de Anandamayima Manandamoyi De padres pertenecientes a la casta abramánica, nació el 30 de abril de 1896, en el pueblo de Keora, al este de Bengala. Sus padres a menudo encontraban a la niña absorta en profundos éxtasis espirituales, así como hablando amorosamente con las plantas y con invisibles seres celestiales. Cuando tuvo 13 años, sus padres la casaron con un hombre con el cual fue a vivir al cumplir los 18. Ella pasó 5 años después de su matrimonio en casa de su hermano, según la ley hindú, en donde ella se encontraba en un estado meditativo retirado la mayor parte del tiempo. Fue aquí donde un vecino piadoso desarrolló el hábito de dirigirse a ella como ma y se postró ante ella por la mañana y por la noche. Cuando Nirmala tenía unos 17 años, se fue a vivir con su marido, pero el matrimonio nunca se consumó, ya que su esposo recibió una misteriosa descarga eléctrica cuando se disponía a iniciar las relaciones conyugales. Unos años más tarde, una voz surgió del interior de la joven, revelándole la experiencia permanente de que ella era el ser universal. En el término de 6 años, recorrió todas las vías del yoga que conducen a la iluminación, sin maestro ni estudios de las escrituras sagradas. Nirmala comenzó una serie de acciones de iniciación espiritual que inicia ella misma, en lugar de seguir la tradición de la iniciación de un gurú o sacerdote. Debido a la condición de su esposa, miembros de la familia de su marido sugirieron que se vuelva a casar. En cambio, él le preguntó cuándo y por quién debe ser iniciado. Ella le dio una fecha de cinco meses en el futuro y que sería cuando ella lo inicia. Entonces él se convirtió en su discípulo. Un conocido le pidió una prueba de que estaba calificada para hacerlo. Tocó al esposo en la parte superior de la cabeza. Entró en un profundo estado retirado durante varias horas, declarando más tarde que se sentía felicidad indescriptible. En ese momento, su sadhana, prácticas espirituales, tomó forma más concreta. Se dice que ella comenzó espontáneamente cantando himnos en sánscrito, a pesar de que era completamente ignorante. Ella también realizó posturas de yoga complejas y pasó días sin comer ni beber. En un momento dado, su esposo llama a un exorcista para curar su estado, pero fueron intentos fallidos. Finalmente, un médico le dijo que ella estaba experimentando intoxicación por Dios antes que una enfermedad mental. Fue durante este periodo que, según se afirma, comenzó a exponer diversos poderes espirituales o sidis. En enero de 1923, ella comenzó tres años de completo silencio o mauna. Nirmala se trasladó a Shankbach con su marido en 1924, donde había sido nombrado guardián de los jardines del Nahuatl de Dhaka. Nirmala continuó realizando las tareas del hogar, aunque a menudo practicaba el silencio y estaba en un estado retirado de éxtasis gran parte del tiempo. Estos estados comenzaron a interferir con su trabajo de esposa. A su regreso de la jornada de trabajo, a menudo se encuentra Bolanat, el esposo, a Nirmala tirada en el piso de la cocina y la mitad de los alimentos cocinados o quemados. En 1926, se estableció un templo en la zona y ella se dedicó a las prácticas espirituales. Nirmala dijo haber sido objeto de una experiencia mística mientras oraba en el templo un día. En un estado de meditación profunda, tomó difíciles posiciones de yoga durante largos periodos de tiempo y de forma espontánea se formaron complejas posiciones de mudras en sus manos y en sus gestos. Durante el tiempo en esa ciudad, Shagvaj, más y más gente comenzó a ser atraído por lo que veían como la encarnación de lo divino. Baiji, uno de sus primeros discípulos, fue el primero en sugerir que Nirmala se llama Anandamajima, que significa madre llena de bienaventuranza. Él fue el principal responsable del primer Ashram construido por Anandamajima en 1929 en Ramna. Los estudiosos se sentían atraídos por la espiritualidad de Anandamajima y sus enseñanzas, a pesar de que ella misma se llama un niño iletrado. En 1932 se trasladó Ma Anandamaji a Dehradun con su marido. A partir de ese momento hasta su muerte en 1982 viajó por todo el subcontinente sin permanecer más de dos semanas en el mismo lugar. Varios Ashrams y hospitales de enseñanza se establecieron en su nombre en Ramna y Keora, en Bangladesh y otras partes de la India. 25 Ashrams se crean después de su muerte. También fueron reformados muchos lugares sagrados en mal estado. Durante este periodo muchas personas de toda clase y condición se convirtieron en sus discípulos. Paramahansa Yogananda escribió sobre ella en su autobiografía de un yogui. Su encuentro con ella se narra en el capítulo titulado La madre llena de alegría donde explica su experiencia. Padre, hay poco que contar. Ella extendió las manos gráciles en un gesto de desaprobación. Mi conciencia nunca se ha asociado con este cuerpo temporal. Antes de venir sobre la tierra, padre, yo era lo mismo. Cuando era pequeña, yo era lo mismo. Yo crecí en una mujer pero aún así era lo mismo. Cuando la familia en la que yo había nacido hizo arreglos para que este cuerpo se casara, yo era lo mismo. Y, oh padre, enfrente de ustedes yo soy lo mismo. Alguna vez más adelante en la danza de los cambios a mi alrededor en la creación, en la sala de la eternidad, yo seré lo mismo. Anandamayima nunca preparaba sus discursos. No escribió nada o revisaba lo que había dicho. La gente tenía dificultades para transcribir sus conversaciones, ya que la musicalidad y la aliteración juego de palabras no se traducen bien a la escritura. Solo Brahmachari Kamal fue capaz de transcribir sus discursos con escrupulosa fidelidad. El tema central de su enseñanza en la variación infinita es la vocación suprema de cada ser humano de aspirar a la autorrealización. Todas las obligaciones son secundarias. Sin embargo, ella no pidió a nadie renunciar a nada. Todo el mundo es correcto desde su propio punto de vista, decía ella. No dio iniciaciones formales y se negó a ser llamada un gurú, ya que sostuvo que todos los caminos son mis caminos y seguía diciendo no tengo ningún particular camino. Ella no era partidaria del mismo método para todos. ¿Cómo se puede imponer limitaciones en el infinito al declarar este es el camino? ¿Y por qué no debería haber tantas religiones distintas y sectas? Debido a que a través de cada uno de ellos él se da a sí mismo para que cada persona pueda avanzar de acuerdo a su naturaleza innata. Ella enseñó cómo vivir una vida centrada en Dios y no en el mundo y fue la inspiración para que miles de personas aspiraran a este ideal más noble. También abogó por la igualdad espiritual de las mujeres. Por ejemplo abrió el ritual cordón sagrado que había sido realizado sólo por hombres durante siglos a las mujeres. Su estilo de enseñanza se basaba en chistes, canciones e instrucciones sobre la vida cotidiana junto con largos discursos, la meditación y la lectura de las escrituras. La precognición, curación de enfermos y otros milagros fueron atribuidos a ella por sus seguidores. Además, inició espiritualmente con mantras a los buscadores de Dios. Muchos tenían experiencias místicas con sólo estar en su presencia. Ella irradiaba constantemente felicidad pura y amor hacia todos los seres. sus ojos siempre miraban al infinito en permanente unión con Dios. Muchos de sus devotos obtuvieron la realización divina. Ella era verdad, la madre del universo en forma humana. El 27 de agosto de 1982 Anandamayima abandonó su forma física definitivamente. Anandamayima significa madre llena de bienaventuranza y es la santa iluminada más impresionante del siglo XX. Un nombre dado por sus discípulos en la década de 1920 para describir lo que vieron como su estado habitual de la bienaventuranza divina. Durante su vida ella atrajo a miles de seguidores que la vieron no sólo como un maestro y gurú sino como una manifestación de Dios. se la describió como la flor más perfecta que la tierra india ha producido. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.